El amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena de esperanza Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos en este lunes 3 de febrero, segundo mes del año 2014 Y el Cádiz sigue haciendo exactamente lo mismo o peor inclusive de lo que se lo hacía en el año 2013 Se esperaba que este año fuese el de la consolidación con esa plantilla Esa plantilla podemos decir, no sé si buena, regular o mala Lo que sí está claro que es una plantilla de las más caras de los cuatro grupos de segunda división B Y eso hace que tenga también esa obligación de estar en los puestos altos de la cabeza Pero tercera derrota consecutiva en la barriada malagueña del Palo Un Palo grande se ha llevado a la afición Que sigue teniendo esas muchísimas dudas sobre el devenir del equipo esta temporada Una temporada que ya se presenta como una temporada de confirmación En el caso de que el nuevo grupo de Locos por el Balón Pueda cumplir ese objetivo que todos desean Que es el ascenso de categoría Pero cada vez se está viendo muy, muy, muy lejos esta posibilidad Y sobre todo la de quedar primero que ya es una utopía Don José Joaquín León, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Hugo Pues estoy, como tú decías antes, yo creo que la palabra es preocupado En el sentido de que vemos que el Cádiz no está reaccionando Son como has apuntado, tres derrotas consecutivas fuera de casa En los tres partidos que has jugado fuera en la segunda vuelta Si miramos el calendario Pues nos encontramos con que los tres próximos partidos Tienen casa consecutivamente, tienen a Lucena primero en casa Después va al campo de la Olla Lorca, que es el líder Y después recibe en casa al Albacete, que es el colíder o el vicelíder Tres partidos muy difíciles que yo creo que van a marcar desde luego El rumbo del Cádiz en lo que queda de temporada Y también debemos tener en cuenta que esos partidos Por lo menos el próximo con el Lucena Que ya está solamente un punto del Cádiz No lo olvidemos Si el Cádiz desgraciadamente perdiera el domingo con el Lucena Saldría de la zona de ascenso Y probablemente lo va a encarar encima con algunas bajas por lesión Que hubo ayer, caso de Dioni También la baja de Quique López por tarjeta Villar, que está lesionado A Irán Cabrera, que no sabemos si podrá jugar el domingo En fin, veo el problema de que va a tener bajas Y sobre todo lo que no le veo es al equipo que reaccione Ha habido fichaje, ha habido entrada, ha habido salida Se ha cambiado Se supone que los jugadores nuevos que han venido Vienen con el beneplácito del entrenador Por lo menos él no ha dicho lo contrario Si no, más bien que le parecían unos buenos fichajes Y sin embargo el Cádiz sigue perdiendo fuera Entonces, ya como decía, es el primer puesto Empieza a parecer una utopía Estamos a 11 puntos No solamente del primero, sino también del segundo Que tiene los mismos puntos Estamos a 11 puntos de esos dos equipos Con los que el Cádiz se va a enfrentar pronto Y ya tenemos encima al Guadalajara empatado a puntos A Lucena un punto Y con la gente ya pensando en eso que se suele decir De virgencita, por lo menos que me quede como estaba Por lo menos que me quede cuarto A ver si por lo menos jugando la fase de ascenso Aunque efectivamente si juega la fase de ascenso Tal como está jugando la liga Pues realmente no tiene nada que hacer Yo creo que en este momento Los nuevos dirigentes Que están, pudiéramos decir, en la sombra En ese pacto al que han llegado con los administradores concursales Deberían plantearse Que se están jugando la temporada En un momento decisivo Y quizás pensar en algunas soluciones Incluso más drásticas Soluciones drásticas Nosotros también tenemos hoy a un invitado de lujo Un invitado especial Porque aparte de haber sido futbolista Ha sido entrenador Y ha padecido momentos también muy complicados En el Cádiz y en otro equipo Pero que ahora mismo nos ocupa Es el equipo amarillo Chico Linares, muy buenas ¿Cómo estás? Bueno, me hubiese gustado más Que me invitara después de ganar Pero tal y como está la cosa Te quedaría los partidos sin invitados No podía Porque ganamos poquito fuera Y estoy un poco decepcionado Y preocupado Como dice José Joaquín Porque además tenemos ahora Tres rivales muy importantes Y estamos en una dinámica mala Y luego pues, no sé En la última alignación, por ejemplo Juegan cuatro nuevos Que todavía tienen que acoplarse al equipo Yo para mí, como tú has dicho antes Para mí el Cádiz tenía equipo De hecho estaba entre los cuatro primeros Y seguimos estando entre los cuatro primeros Sin jugar bien Y yo creo que el equipo tiene mucho margen de mejora Pero tiene que ser ya La reacción Porque ahora tenemos tres rivales importantísimos A los cuales Si les ganamos estos tres partidos Se recortaría mucho con esto Y se aclararía un poco más con la gente de atrás Pero si no Estamos ya en Guadalajara igual que nosotros En Lucena que viene ahora a un punto Se puede complicar la cosa Se puede complicar Y mucho la cosa La verdad que Bueno, entraremos en materia en todo esto Porque Raúl Agné sigue estando También en el ojo del huracán En la crítica del aficionado Y de los medios De algunos medios de comunicación Y justamente Era un fin de semana Que se prometía Por lo menos por mi parte Muy feliz Porque el sábado Fui homenajeado Por la asociación de Cadista Fino Y realmente En una velada Muy bonita Muy emotiva Me entregaron el premio Cadista Fino De este año Del año 2013 Que se ha entregado ahora En el 2014 Y justamente yo comentaba Que me hubiera gustado Que no se Haber sido yo Me llena de orgullo Que me lo hayan dado Pero siempre se lo dan Cuando el Cádiz Ha hecho algo bueno Con lo cual Eso hubiera significado Que ahora El técnico del año pasado O algún jugador destacado Del año pasado Hubieran sido merecedores De este premio Quería decir Que el Cádiz Estaría en una categoría superior Que se hubiera cumplido Un objetivo Que es el del ascenso De categoría Han tenido que tirar De la biblioteca Para este premio Y bueno Y me lo han dado Y yo muy orgulloso Y sobre todo Porque es una familia Una familia cadista Y esto se hace En Jerez de la frontera Con lo cual Hemos estado En un restaurante El sábado por la noche Y realmente Muy agradecido Y un fuerte abrazo A todos Por este homenaje Que me brindaron Y esperemos que Por eso decía Que veía un fin de semana Muy muy bonito De haber venido Con los tres puntos Del palo Pero nos llevamos Un auténtico palo Vamos a ir a ver Ahora Los resultados Y las clasificaciones De esta jornada Número 24 Del campeonato de liga El Albacete Venció a la roda En el derbi Regional Por 3 a 1 Almería B1 Granada B2 Arroyo 1 Cartagena 1 Real Balompé Cádiz 0 Guadalajara 1 Córdoba B1 Atlético Sanluqueño 2 Esija 0 Algeciras 0 El Palo 1 Cádiz 0 La Hoya Lorca 1 Casereño 1 Lucena 4 San Fernando Club Deportivo 0 Y Melilla 0 Sevilla Atlético 0 La clasificación Le encabeza La Hoya Lorca Con 52 puntos Junto con el Albacete El tercero El Cartagena Con 45 Y Cádiz con 41 Los cuatro puestos De playoff Pero tiene los mismos puntos Que el Guadalajara Que está quinto clasificado El sexto El Lucena Con 40 Real Balompé Y Calinense Con 38 Séptimo Lo mismo que el Casereño Noveno El Granada Bella Con 36 puntos Décimo El Palo Con 34 En la parte alta En la parte baja De la tabla Clasificatoria Nos encontramos Con el Algeciras Con 33 puntos Décimo segundo El Melilla Con 32 Y un salto De 6 puntos Hasta el décimo tercer Clasificado La de Sevilla Atlético Con 26 La Roda Que hace ya Varios 10 partidos Que no gana Con 24 puntos Décimo cuarto Décimo quinto El Arroyo Con los mismos puntos Décimo sexto El San Fernando Club Deportivo Con 23 En promoción De descenso Y en descenso directo Córdoba Avell Almería B con 21 Atlético Sanluqueño Con 20 Y Esi Javano Pie con 19 puntos Estos son los resultados Y como estamos viendo Es increíble Lo de la Roda Lleva 10 partidos 9 derrotas Y un empate Y todavía no está En puesto de descenso Quiere decir Que los de abajo También estaban Bastante flojitos Sí, bueno Yo creo que el grupo Este año Está muy delimitado Lo hemos comentado En otros programas Que realmente Así como otros años Ha habido cierta igualdad Este año no hay igualdad Este año hay equipos Que están muy destacados Concretamente La Olla Y Albacete Están muy destacados Cartagena También está cerca De arriba En el tercer puesto Y los demás Pues bueno Hay una pelea Por entrar En la fase de ascenso Que parece que ahí va a estar El Cádiz Con el Guadalajara Sobre todo Quizás el Lucena No sé Depende de la trayectoria Que lleva Hay que recordar Que el Lucena Es un equipo Tiene el mismo entrenador De las temporadas pasadas Que suele hacer Una primera vuelta floja Y una segunda vuelta En la que se recupera Y suma bastantes más puntos Que en la primera Con lo cual puede ser También un rival peligroso La balompédica linense Parece que se está desinflando Y sin embargo Vemos que los equipos De abajo Pues están también Muy asentados En la zona baja Yo creo que Que el Cádiz Sin embargo No ha sabido aprovechar Esas circunstancias Y ha perdido puntos Sobre todo Fuera de casa Que los vamos a lamentar Mucho A final de temporada Como los de ayer Sin ir más lejos Un partido En el palo Donde había que ir a ganar Sabíamos que era Un campo complicado Porque no es precisamente El Camp Nou Ni el Bernabéu Pero bueno Realmente era un partido Que había que buscar Los medios suficientes Para conseguir los tres puntos Y al final Volvieron de vacío Chicos Esos partidos Que se juegan En esos campos Tan difíciles Porque claro Nada más que decir Vamos a ir al palo Tú Hay que mentalizar También Tú como futbolista Tenías que mentalizar El entrenador Y luego como entrenador Tenías que mentalizar A los tuyos Sabiendo Que hay que hacer Un juego diferente Al que vos estás Haciendo habitualmente Totalmente Yo creo que hay Mucho futbol de contacto Que los espacios Son pequeños Y creo que Son partidos Que se basan más En jugadas De estrategia Que lo que es Juego Ahí debe ser Más juego directo Y aparte También tiene Otra contra Como es el serpe sintético Que posiblemente A muchos jugadores Les cueste adaptarse A esa superficie Pero Son partidos Que Tienes que jugar Y con un rival Que normalmente Por presupuesto Es mucho más inferior Y tú Tienes que Moldarte A esos campos Y tienen que sacar Puntos en esos campos Porque son iguales De importantes Que a la postre Que cualquier otro Pero ya que el Cádiz Juegue ahí Es triste Estamos viendo Perdón los consejos De jugar ahí Había más gente En los edificios Que estaban al lado Era como edificios altos De 8, 7, 8 pisos Se ve mejor fuera Que dentro Toda la gente Pero me hizo acordar La Fórmula 1 En Monte Carlo Hombre es un campo De tercera división Es un campo Que se está viendo Que es de tercera división Y donde Un equipo Que este año Hay que reconocerle A lo mejor su mérito Que la temporada pasada Pudieron ascender Pero es un equipo De un barrio de Málaga Donde bueno Ya como decía antes El simple hecho De que el Cádiz Tenga que jugar ahí Pues demuestra La dureza De esta segunda B Y si encima pierde Pues bueno Ya yo creo que Por decirlo resumidamente Es una vergüenza Pero bueno También es verdad Que ellos están más acostumbrados A jugar en su campo Pero es cierto Lo que decíais antes De que el Cádiz Por plantilla Por presupuesto Porque es un club histórico Pues tiene que ir ahí Sabiendo dónde está Y sabiendo dónde se mete Y sabiendo que no puede perder Al final de los 90 minutos Ahí estamos viendo El calentamiento Vemos a Zana El jugador del Cádiz B A Diego González Que viajó también Con el primer equipo A Paulinho Que también esperaba En el banquillo La posibilidad de debutar Que así sucedió Y a Miguel García Un Miguel García Que a priori Todos los pronósticos O algunos de los pronósticos Nosotros el viernes Clavamos la alineación O sea Pusimos justamente El once que salió No pusimos a Miguel García Porque muchas veces En los entrenamientos Estamos viendo Y parecía que no contaba De inicio Es un jugador Que viene de una lesión Se encuentra muy bien Fue el revulsivo En Carranza La semana anterior Y en esta ocasión Creo que Raúl Agné Quiso repetir Más o menos El mismo guión ¿No? Sí, lo puso En la segunda parte También Bueno, como decías tú En el partido De Carranza Contra el EF Le salió bien Fue el revulsivo Del equipo Ahí está la zona VIP Y bueno Contó con él En verdad se puede decir Ahí vemos a Juan Carlos Cordero Y a Ricardo Alvis Que estuvieron en el partido Bueno, Ricardo Alvis Es el secretario técnico De Granada Está llevando la división En este caso El Granada B Todo lo que es La división inferiore Y bueno Juan Carlos Cordero Pero que te decía Que era un Cádiz Poco reconocible Poco reconocible Ni con la camiseta Una camiseta negra Tampoco No sé En fin Vamos a ver Ya inmediatamente Las alineaciones Que presentaban Ambos técnicos Para este partido Por parte del Cádiz Club de Fútbol Con Aragoneses En la portería La línea de cuatro Con Ceballos Fran Pérez Tena Y Josete El doble pivote Para Garrido Y Jorge Luque Quique López Por la banda derecha Quique Márquez En la banda izquierda Perico Como enganche Y Dioni Como referencia ofensiva En el conjunto Raúl Agne En el banquillo Estuvieron Diego González Ricky Alonso Zana Paulinho Y Miguel García Por parte Del centro deportivo El Palo Pagola en la portería Gaspar Gesule Nacho Y Oliver En la línea de cuatro Como pivote El argentino Alexis Con Montero Y Guerri En los interiores La banda derecha Para Jabilillo La banda izquierda Para Juanillo Y Aranda Falvo Aranda Como delantero centro Junto con Rafa Muñoz En el banquillo Estaban Rafita Hueto Salvi Julio Y Zamorano El jugador argentino Que fichó recientemente Vamos a meternos en lo que fue El resumen de ese partido Entre el Palo Y el Cádiz Club de Fútbol Rodeado de historia En el corazón Del casco antiguo De Cádiz Un rinconcito argentino En Cádiz Con las comidas típicas De nuestras dos tierras Y aquí vemos La salida De los equipos Al campo La presentación O sea Todos los saludos Se hacían De espalda A la tribuna La foto también Se hace de la espalda A la tribuna Porque era la única grada Que había Bueno había una grada También en la banda derecha Vemos que la banda izquierda Y el frente Tenemos solamente Los pisos Los bloques de edificios Donde tenía esa terraza Un sentido Minuto de silencio Por Luis Aragonés Al cual nos sumamos También De la redacción deportiva Y muy pronto Se vio Lo que iba a ser el partido Pelotazo Y tentempié ¿No el chico? Hombre Yo me imagino Que en este campo Posiblemente Es lo mejor Que se puede hacer Es complicar también Pero No sé Tampoco creo Que ahí Puedan ver lucidos Hombre como Perico Luque Yo creo que también Tienen posibilidad De jugar bien De hecho En el set artificial Normalmente Los técnicos Se amoldan mejor Que un tío Menos técnico Ahí vemos ese remate De falta de Luque Muy bueno Ahí va la misma escuadra La sacó para gola El córner También lo saca Pudo ser gol Ahí ¿no? Sí, sí Pudo ser gol tranquilamente Aquí también Un buen remate De Fran Pérez Pero va por arriba De la Perdón De Garrido Ese remate Va por arriba Viendo el campo Que no sabemos Si los espectadores Que están en lo que aquí Es preferencia Sacarán el carnet de abonado ¿No? Porque desde los pisos Se ve estupendamente ¿No? Están como en los palcos Aquí hay una salida O en la jugada aislada O en la jugada aislada Que te encuentres un rebote ¿No? De todas formas Yo creo que nosotros Le estamos sacando poco partido A la jugada A balón parado ¿No? Yo creo que hay Un potencial bastante grande Con gente que va bien por alto Y no estamos sacando la mitad De los equipos 40% de los goles que consigue A balón parado Y nosotros creo que llevamos Muy poco Muy poco Casi todos han sido de jugada Este es otro remate a puerta De Perico Perico lo intentó En varias ocasiones Y aquí vemos al árbitro En estas jugadas O sea Jugadas muy Leves Podemos decir Porque aquí no hay falta Jabilillo Jabilillo pierde el balón Y se tira El árbitro Pito una falta Una falta peligrosa Porque justamente Aquí decíamos Que el partido Se iba a ganar De una estrategia No fue así Y esa falta que hemos visto Es curioso Porque estaba prácticamente Lo que sería A la altura De lo que se dice La línea de medios O sea La mitad del campo Y la ha tirado a puerta Tranquilamente Y era peligrosa Efectivamente Y el Cádiz Y vamos a ver El Cádiz Estuvo mejor Mucho mejor Que el palo Lo que pasa es que el palo Es un equipo Que sale a defenderse Un equipo que sale a correr O sea Vemos ese delantero centro Falú Aranda Que las peleaba Absolutamente todo Le da un punterazo Aquí Que sale para afuera Y era poco Muy poco Técnicamente El único jugador Bien dotado Es Garret El número 10 Que ya lo comentamos El viernes Después de haberlo visto Ahí en San Fernando Sobre todo Porque es un jugador Que todos lo buscan a él Por su envergadura Y aquí vemos Una entrada escalofriante De José Lu Y encima protestando Todos a ellos Le saca tarjeta A José Lu Y también Ha agarrido Por la entrada Posterior Al delantero centro Falú Que no había hecho Absolutamente nada De todas formas Hubo Hay una cosa Que ya se está repitiendo Demasiado Y es que decimos siempre Bueno El Cádiz Sobre todo Los partidos de fuera Me refiero El Cádiz fue mejor El Cádiz fue mejor Pero al final El Cádiz perdió Ahí falla algo Yo creo que lo que más falla Es que no Fuera de casa Y aquí sí Aquí sí Una buena estrategia Al segundo palo Quique Márquez Y aquí lo que falla Es el remate de Quique López Porque ya estaba Pero es que en estos Tres partidos Que ha perdido fuera de casa Solamente ha marcado un gol En Algeciras Que fue el gol de Villar Y no ha marcado ninguno Pero porque también La pólvora está mojada Porque Hay que aprovechar Las pocas ocasiones Que ha tenido Algunas Y aquí está la jugada Del gol De charla Este balón Que pierde Queique Márquez Tontamente perdido Y un balón Que le pega De fuera del área Va al centro De la portería Y Se lo come el portero Sí Aparte lo reconoce Después tenemos Oportunidad de escuchar A Sergio Aragonese Hay una cosa Ahí que lo comentábamos Precisamente nosotros El lunes pasado En la tertulia Y es que El fichaje De este portero Y nada más llegar Cogerlo de titular Cuando resulta Que ha jugado Alejandro Todos los partidos Hasta ahora Era muy 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 Arriesgado El cambio El prescindir De Alejandro En estas alturas De la liga Era muy arriesgado Justamente Es el minuto 45 Se saca de centro Y se falla Es el único tiro A puerta Que hizo el palo En los 90 minutos En los 90 minutos De partido Y te vas perdiendo De una manera Gol psicológico Que se llama Y además Te vas Tú con toda la hora alta De que le va ganando A uno de los primeros Eso los motiva Mucho más a ellos Y ahí vemos ya En la segunda parte El Cádiz salió Nuevamente a apretar Al equipo local Lo tuvo sobre las cuerdas Pero claro Ellos estaban muy cómodos Un portero alto Un portero contundente Todos los balones No sacó Ni un solo balón Jugado desde atrás del palo Todo eran No pero eso fue en mano Fue la tarjeta amarilla A Falu Aranda Que por esas manos Y un Falu Aranda Que luego también Hace varias faltas Y vamos a ver Y ante la impunidad Total del árbitro Aquí salió Apresuradamente También Sergio Aragonese Pero hay ciertas dudas En esa ahí Entre los centrales Y el portero Efectivamente Mira aquí hay un empujón Y esta patada de atrás Es de Aranda Esa era la segunda Tarjeta amarilla Y hubiera sido la expulsión Es muy clara Claro Y no le sacan tarjeta Es lo que te digo Si eso le pasa al Cádiz Con este año Desgraciadamente El Cádiz Tiene el inconveniente De que fuera de casa Los arbitrajes Pues no le son favorables Porque el Cádiz Es el grande Y los árbitros Intentan ganar puntos Y hacerse un cierto nombre A costa del equipo Que en teoría Es más poderoso Para demostrar Que ellos son muy valientes O que no se arrugan O que no tienen reparos En sancionar A los ocho minutos Viene el cambio Sale Quique Marquez Y entra Miguel García También el asistente Haciendo un poquito de tiempo Porque el resultado era a favor Eso de equipación Lo puede ver tranquilamente antes Y vemos eso Que es muchos balones Mucho correr Mucho centro Vemos nuevamente Esa jugada repetida De esa parada De Creo que no iba Balón a puerta Era un centro Aquí otra patada de atrás No tiene sanción Ahí se está viendo Muy poco fútbol Y muy pocas ocasiones Claro Y aquí hay un rifirrafe Pone la mano Luque Y se tira El jugador Alexi Un jugador argentino Muy canchero De los que Quieren provocar Y eso era todo Era todo Se basaba en las provocaciones En la entrada dura Este es un centro De Miguel García Que por la banda No tuvo la claridad Porque tampoco tenía espacio Es que no Lateralmente No tenían espacio Para salir Ni Quique López Pudo romper Por su banda derecha El único Quique Marque En la primera parte Intentó Pero que al final No lo pudo hacer Aquí vemos Una buena salida De balón Sobre todo Porque Garrido Lo vi mucho mejor Mucho más centrado Jugando como único pivote Y ya en el segundo tiempo Esto era perder Todo el tiempo del mundo Hacer lo imposible Para que no Claro Pero ese es el juego Que le convenía Al equipo de casa Es que también Claro Ellos hacen su partido Utilizan sus armas Aunque no sean muy bonitas Ni muy vistosas Pero En cierto modo Es razonable Que jueguen así Que intenten Que pasen los minutos Y aprovechar ese marcador Que les beneficiaba El problema es que El Cádiz Tampoco por lo que se está viendo aquí Encontró un ritmo de juego Ni unos argumentos Para verdaderamente Crear peligro Y asustarlos Y meterlos atrás La tarjeta A Fran Pérez También O sea que claro Cada vez que había contacto Los jugadores locales Se tiraban Cada contacto que había Se tiraban Aquí un remate Ellos jugaban con esas armas Y lo saben Y los árbitros Luego ahí También Son Muy caseros Con todos los balones O sea que Todo era peleado O sea no era un partido de fútbol O sea no se puede jugar En ese campo No se puede jugar Pero bueno Se adaptaron ellos Lo tienen muy mamado Aquí una buena jugada Y aquí hay un posible penalti Por un agarrón de Oliver Del hombro A Quique López Ahora tendremos oportunidad De verlo Si nos fijamos Quique López Va al remate Lo agarra con el hombro Lo desestabiliza Y el árbitro Igual no lo puede ver Pero el asistente Lo tiene muchísimo más claro Esa es la típica jugada Que normalmente No se la van a pitar Al Cádiz casi nunca No sé uno Que le dé por ahí Ese día Y se equivoque Pero normalmente No la suelen pitar Y por el contrario Cuando es al revés No la suelen pitar Porque parece que Lo que decía antes Que el árbitro así Como que no se ha robado Y hay un buen remate Ahí de Perico Que es más o menos De la misma posición Donde metió Garry Del gol Que hubiera sido Justamente el empate En una situación Muy similar Se le fue un poquito Se le fue un poquitín alto La pelota bajó Pero no llegó a bajar todo Y aquí hay otra jugada De Dioni Que también Lo desestabiliza Lo empuja Trastabiliza Pero Dioni no se tira Y ya se encontró Con Pagola Un pase magistral De Perico Si se tira Creo que tiene más posibilidad Que el otro Que pitar a Fernández Ahí lo empuja Y lo toca un poquito Con el pie Lo desequilibra Ahí quizá el jugador Lo que pasa Que vería posibilidades De marcar el gol Y prefirió seguir Claro Es una decisión Que la toma Y aquí hay otra Jabilillo Vemos la patada Que le da Y le da la patada Dentro del área Es un balón Que pierde el dedantero Le vemos la patada Que le da Y aunque Él no va en posición De remate Ni va saliendo del área Pero le falta Y es penalti Ese sí es penalti Es penalti Pero claro Es un penalti Que el árbitro Tiene que ser muy Valiente de verdad Tiene que ser árbitro Aquí no se trata De valiente Y cobrante De los que decíamos antes Sale del área En vez de entrar Hemos visto Ante la entrada De Denilson Es un penalti Muy tonto Y que para pitarlo Tiene que ser un árbitro Con mucha personalidad Está decidiendo Que entró Denilson En lugar de Paulinho Perdón Denilson Paulinho entró En lugar de Garrido Y quedó Luque Como pivote defensivo Y después Se salía De cuatro hombres Otra falta también Un aplantillazo Y esta jugada También es muy clara De Tena Esa fue quizá La más clara Que tuvo el Cádiz Exactamente Ahí llega Tena Al jugador nuevo Llega muy bien Llega prácticamente solo Se le va un poco alta Pero la verdad Que remataba casi Sin obstaculizarle a nadie Exactamente Fue una de las jugadas Más clara Podemos decir Bueno De las poquitas Porque había un poca Aquí se tira El delantero centro De ellos El Falu Él va el choque Con Tena Y claro Entonces Todo el partido Se desarrolla Pero es una pita en línea Claro Y esa es la pita en línea Y aquí ya estaba En los últimos instantes Del partido Ya no hubo casi ocasión Este es Zamorano Que remata Un remate Alto Y esta última jugada Y esta última jugada Del partido Antes de que el árbitro De por finalizado La primera parte Del encuentro Con ese resultado De un gol a cero Favorable Al equipo Del palo Rodeado de historia En el corazón Del casco antiguo De Cádiz Un rinconcito Argentino En Cádiz Con las comidas Típicas De nuestras dos tierras Y así se cuenta la historia Hemos visto Lo mejor O sea Lo más destacado De los 90 minutos En este resumen Si hemos visto Un partido Que bueno Por las imágenes Que se veían Realmente muy malo Un partido sin fútbol Tampoco se podía jugar Allí mucho Y también hemos visto Que como tú decías Al Cádiz Le han marcado el gol En la única jugada Que han tenido ellos El Cádiz Tampoco es que haya tenido Muchas oportunidades Quizá la más clara Es el remate De cabeza de Tena Que estaba en posición Bastante ventajosa Pero bueno Al final Es lo que decíamos antes El Cádiz No ha sido inferior Pero ha perdido Y eso mismo Lo ha pasado Otros domingos Eso le pasó Otro domingo Y vamos a ver también Para nosotros Para nuestro criterio Quien fue el jugador Más destacado Del equipo amarillo En ese trofeo Ramón Blanco Para nuestro criterio Un jugador Como suele ser habitual Jorge Luque Estando en condiciones Es el jugador Que más lo intentó Se echó el equipo A la espalda Tuvo las mejores ocasiones Incluso con esos remates De falta Luego en los córner En las jugadas de estrategia Siempre estuvo El jugador Dando lo mejor de sí Y luego En momentos determinados También Puso esa agarra Y ese punto honor Que nos tiene caracterizado La calidad también En esa jugada Y ese caño agarre Un jugador Que realmente Puede ser Lo más destacado Que tuvo el Cádiz En la tarde de ayer En un partido Donde se perdieron Todas las Casi las opciones De ser primero Del grupo Y queda todavía Mucho por Por hacer En este Cádiz Club de Fútbol Pero con Luque Las cosas pueden ser Algo mejor Y la clasificación De trofeo Rambón Blanco Sigue encabezada Por Fran Pérez Con 5 puntos Juan Villar Y Jorge Luque Ya con 3 Airán Cabrera 2 Ceballo 2 Josete 2 Y Quique Márquez 1 Y vamos ahora Y vamos a ver Esa actuación arbitral Y con esos fallos Que creemos Que se han sucedido En este partido Y el árbitro Y el árbitro del partido El castellano manchego Ya los castellanos manchego No están trayendo suerte Luis Collado López Un árbitro Que no supo atajar El juego fuerte O el juego sucio Por parte Del equipo local Y en estas ocasiones Hemos hablado antes Volvemos a repetir La jugada No quería saber nada Absolutamente nada En las áreas Nosotros creemos Que aquí Hay ese agarrón Por parte de Oliver A Quique López En la siguiente jugada Porque ahí se molestan Muchos los jugadores Del Cádiz Le protestan Aidadamente Al árbitro En esta jugada De Perico Que le gana La espalda De Oni A Oliver El propio Oliver En este caso Es Nacho El que Toca un poquito Desequilibra A Dioni Aunque Dioni Quiere seguir la jugada No sabemos muchas veces Si te tira Es porque te tira Si no te tira Es porque no te tira Y en esta ocasión Podría haber Incluso pitado Esa pena máxima Y lo que no tenemos Ninguna duda Es en esta jugada Y aparte El árbitro está Escaso Tres o cuatro metros De la jugada O sea Que ahí no lo ha pitado Realmente Porque no ha querido Antes de comentar La jugada Vamos a escuchar También La voz De Raúl Agnes Un Raúl Agnes Que estaba Bastante Bastante Compungido No, lo que está claro Que estamos como estamos Porque de visitante No hay manera De sacar los partidos Un tiro a portería En todo el partido Y se nos va un partido Sabíamos del campo Que íbamos Sabíamos Que no había pasado nada En ninguna de las dos áreas Y en el minuto 44 Otra vez Una pérdida de balón Un tiro frontal Se nos escapa un partido No somos capaces De visitante Por eso estamos como estamos Que no acabamos De ir más para adelante A volver a seguir Ganando en casa Y Y a decirnos las cosas claras Ahí dentro ya Que de visitante Hay que empezar a sacar los puntos No sé Vosotros habéis visto el partido Sabíamos el partido Que nos íbamos a encontrar Duro Trabado Pero es que no había pasado nada No había pasado nada Te digo Un tiro entre los tres palos Y se te escapa Esos son síntomas De que De que algo no acabas de hacer Para competir bien Está claro Sí Esperemos que sí Esperemos que sí Pero lo que está claro Que de visitante No estamos a la altura Eso está claro Eso es una verdad Y la tenemos que asumir Yo el primero Porque de mil maneras Y cuando no es por una cosa Es por otra Cuando no fallas goles Fallas cuando te los metes La cuestión es que Hay que arreglarlo ya El balón ha hecho una extraña Pero sí está claro Que entra desde una posición frontal Está claro Ya lo veremos bien Sí Supongo que de coco es Cuando ves que no está pasando nada Y vas con el marcador en contra Y vas con el marcador en contra Y dices otra vez igual Y cuando no es por una cosa Es por otra Las dimensiones Son las que son para tus equipos Está claro que aquí Un juego muy virtuoso Eso no se puede hacer Eso está claro Presión asfixiante No Lo que pasa es que es un equipo Muy honesto Muy trabajador El palo Que se ha encontrado con el gol Y ha sido Todo y así Hemos tenido dos opciones La segunda parte Lo repito Que no hay que darle más vueltas Ni tener excusas Que no Que no Que no vamos bien De visitante Que no vamos bien Son partidos Que normalmente el que marca primero Se lo lleva Y se ha puesto Así en contra En el descanso Hubiéramos ido 0-0 Con la segunda parte Seguro que hubiera sido otra cosa Pero todo eso es especular Y suponer cosas Que no Que no se saben Las voces En este caso Se la tienen los protagonistas En los que estuvieron dentro Del terreno de juego Y sobre todo La de Sergio Aragoneses Que era Uno de ellos De los que Bueno Asumiendo la responsabilidad total Del gol El capitán Josete Uno de los capitanes Del equipo También Hacía referencia A ese mal partido Y a ese mal momento Del equipo Bueno Yo creo que ha sido Un partido cerrado Yo creo que hemos tenido Más ocasiones que ellos Pero bueno No las hemos sabido Materializar Y pues eso Un gol al minuto Al final de la primera parte Nos ha hecho perder El partido A pensar en Lucena Y a sacar los tres puntos En casa Que bueno Que son bastante importantes Bueno Yo creo que Que sí que es verdad Que fuera de casa Nos estamos Mostrando un poco Más adubitativos Pero lo que te digo Ahora A hacer borrón Y a pensar en Lucena Que es un partido Bastante importante Tenemos una Una racha de partidos Ahí que Que bueno Que son bastante Bastante Importantes para nosotros Y como te digo A pensar en Lucena Y a ganar los tres puntos Bueno Yo creo que Que los rivales También se nos encierran Hoy Con lo que te he dicho Yo creo que hemos tenido Dos o tres ocasiones claras No las No las hemos sabido Materializar Y luego pues eso Te llegan Y parece que Que a la mínima Pues te crean Te crean una ocasión Yo creo que Que luego vemos los vídeos Y tampoco Tampoco son Son así Pero bueno Te digo A mejorar las cosas Y a seguir No, está claro Que uno cuando Cuando debuta Lo primero que quiere Intentar sumar puntos En este sentido Pues bueno Si puede ser la victoria Mucho mejor Y un poco Pues al final En resumen Un poco cara de tontos Porque es verdad Que en un campo aquí complicado Como es el palo Que es muy pequeño En dimensiones Y que normalmente El equipo Suele hacer bastantes ocasiones El equipo que juega de local Porque hay mucho rebote Pues prácticamente Contabilizando las ocasiones Ha sido la única La del gol Y la verdad Que es una lástima Sí, la verdad Que bueno Que ya me habían comentado Que les estaba pasando Esto fuera de casa Y que las sensaciones Pues eran esas Que un pequeño Un poco de mala suerte A veces En el sentido De que El equipo contrario Prácticamente Tampoco hacía nada Y perdían los partidos En ese sentido Pues hoy Pues la verdad Que sabíamos Que veníamos a un campo difícil Nosotros Prácticamente Hemos tenido Una o dos ocasiones También Y al final Era pues intentar Dejar la portería a cero Y si no puedes ganar Un partido que no puedas ganar Intentar por lo menos sumar En ese sentido Al final Pues Como te digo Jodidos Porque bueno Porque Porque un equipo Que Defensivamente La verdad Que el equipo Ha trabajado bastante Todo el mundo Hemos dejado Pocos espacios Y prácticamente El palo No ha tenido ocasiones Nada más que al tiro De fuera del área Que ha sido el gol Y ofensivamente Si que es verdad Que yo creo Que nos ha faltado Un poco más De creérnoslo Un poco más Aunque es verdad Que es muy difícil En este campo Porque hay muy pocas Muy pocas Muy pocos espacios Pero aún así Hemos tenido un par de ocasiones Allí Y bueno Y al de haber marcado alguna Pues podíamos haber empatado Pero al final Ya te digo Jodidos por el resultado No, la verdad que no La verdad que no Una derrota Con un gol Pues Un fallo mío Y la verdad pues Que no Nos plazo de buen gusto Este debut Sí, pero bueno No se pueden poner excusas ¿No? Entonces intentamos ganar Todos los partidos Tenemos que intentar ganarlos todos Y La verdad que hoy No lo hemos podido conseguir Por un error puntual Y Nada, hay que seguir hacia adelante Sí, bueno La verdad que hasta el gol Teníamos el partido controlado Intentando pues Llegar a un campo muy complicado Muy pequeño reducido La verdad que era complicado llegar Pero bueno Tenemos el partido controlado Y en el último minuto De la primera parte Pues no meten el gol Y a raíz de ahí Pues ha sido más complicado Dando la cara a Raúl En este caso Sergio Aragoneses Pero justamente Un minutito Para cada uno Tema Comprimido De Raúl Agnes Bueno, por lo último Que hemos visto Que sorprende un poco Lo que dice Raúl Agnes No por el análisis Del partido que ha hecho Que es el mismo Que hemos hecho nosotros Y que está bien hecho Por lo demás Porque él dice Bueno Que nos pasa lo mismo Tal, tal El caso es que hay que arreglarlo De fuera de casa Esto hay que arreglarlo ya Y lo dice como si Esto se arreglara solo Lo tendrá que haber arreglado Él Lo tendría que haber arreglado ya Efectivamente Pero no ahora Después de estos tres partidos Sino que es un problema Que se está viendo Desde casi Desde el principio De la liga En los partidos de fuera Hombre, lo que decíamos antes Va avalado por lo que cobra Porque si hubiera sido más barato Posiblemente Estaba hablando de otra cosa Si hubiera mejor avalado Por los resultados Pero bueno De todas formas Ahora vienen tres partidos Que para mí Pueden ser decisivos Lo que pasa es que también Veo complicada La situación del equipo Quiera o no También tiene que influir Los que están saliendo Del vestuario El que no cobra El que además No te acompaña Los resultados Por jugadas puntuales Una por un penalti En el último minuto Otra por el único tiro Entonces bueno Pues lo único que hay que hacer Es pelear a tope E intentar que la suerte Cambie a favor Y ojalá Que hubiésemos ganado nosotros Con un solo tiro Que nos hubiesen pitado Un penalti a favor En el último minuto Tenemos que cambiar Esa suerte Y estos tres partidos Que vienen ahora Son fundamentales Lucena, La Hoya Y Albacete Chicos Muchísimas gracias Y pronto esperamos verte En algún banquillo También ya Siguiendo tu carrera deportiva Ya me gustaría Esperemos que sí chicos Un abrazo José Joaquín Hasta la vuelta Hasta la vuelta Que te vaya bien Por Argentina Y a ver si Puedes ojear Algún Messi Por allí Para que lo fuchemos El año que viene No estamos para tanto Pero para ratito Vuelvo el día 24 Seguirá aquí el submarino Fiel a su tradición Y nos vamos ya Corriendo Para el Gran Teatro Falla Donde está el Coat 2014 Nos vemos Hasta luego Que tengan una buena noche Cada 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 rincón, cada...